sean todos muy bienvenidos a un nuevo dd show para poner la lupa en el otro equipo de los ángeles ya analizamos hace algunos días a los ángeles lakers y hoy nos toca ver cómo llegan los ángeles clippers que los playos pasados dieron una muestra tremenda de carácter pero para este año van a tener una baja muy grande por la lesión de kawaii lennard vamos después de ser los protagonistas de uno de los mayores fracasos de los últimos años en la babel los clippers tuvieron una buena temporada con un cambio importante tai lu como head coach a cambio de doc rivers como es costumbre regularon durante la temporada dándole descanso a kawaii más algunas lesiones que los limitaron un poco como la de ivaca por ejemplo así todo se dieron el lujo de sacar la calculadora y tratar de evitar a los lakers en el bracket entraron cuartos con un récord de 47 victorias y 25 derrotas y se volvían a ver las caras contra los maps igual que en orlando pero luca esta vez no quería ponerle las cosas tan fáciles dalas estuvo 3-1 arriba y a punto de hacer explotar todo el proyecto de steve bolner sin embargo dieron vuelta a esa serie le ganaron al jazz y llegaron a sus primeras finales de conferencias y las primeras de la historia pero no todas eran buenas noticias kawaii lennard se rompió los cruzados y a pesar de que se plantaron no pudieron contra los fans y cayeron por 42 la situación de lennard era uno de los principales temas de debate entrando en la offseason porque kawaii tenía una player option que podía tranquilamente rechazar e irse de la franquicia sin embargo este tema de la lesión hizo que apostara por quedarse en los ángeles a pesar de que finalmente rechazó su opción de jugador de 36 millones de dólares kawaii renovó su vínculo firmó por cuatro años y 176 millones de dólares asegurándole una pareja de estrellas con paul george durante varios años a los fans de los clip es una gran noticia renovar a un tipo como lennard pero con esa firma se quedaban casi sin margen salarial a partir de acá se dedicaron a tratar de mantener el core y hacer movimientos mínimos renovaron a reggie jackson y a nicolas batum consiguieron a eric bledzo que no venía de tener el mejor nivel en los pelicans pero puede ser una buena apuesta y además firmaron a justice winslow en cuanto al draft los clipers se quedaron con keon johnson en el puesto 21 jason preston que va a estar out todo el año por una lesión en el puesto 33 y brandon boston jr en el 51 pasemos por las bajas porque la llegada de bledzo obviamente obligó a los angelinos a ceder algo a cambio y el nombre más importante que se va es el de patrick beverly es verdad que quizás los mejores años del base ya pasaron pero era parte de la cultura clipper y el espíritu competitivo que tiene es tremendamente difícil de encontrar en la liga en ese mismo trade también mandaron a new orleans a rayson rondo y a daniel oturu patrick patterson y demarcus cousins se fueron como gentes libres en los playoff de la temporada pasada los clipers demostraron que pueden ser recontra competitivos aún sin kawaii lennard disponible por george reggie jackson incluso terence man dieron la cara en los momentos más difíciles y tyron lu mostró un montón de recursos y confirmó que es un gran coach pero seamos sinceros con algo el regreso o no de kawaii va a ser una bisagra en sus expectativas lennard se operó un mes después de que terminó la temporada y según la propia franquicia no va a apurar el proceso de recuperación que puede durar hasta nueve meses siendo optimistas podríamos volver a verlo para el inicio de los playoff dejando de lado el tema kawaii los clipers fueron uno de los mejores equipos ofensivos de la liga y lo van a seguir siendo seguramente el triple fue un arma de la que hicieron uso de forma constante y encima con una efectividad del 41,1 por ciento la más alta de todas pero si tuvieron un problema en la generación de juego ni beverly ni reggie son bases armadores naturales y kawaii y paul george tenían que autogestionarse la gran mayoría de las veces sus propios tiros por ese lado la llegada de bledzo puede llegar a ser positiva en lo que si van a tener un bajón importante es en el costado defensivo beverly sigue siendo un perro de caza en el y si bien bledzo no hace agua tampoco es de élite de más está decir que no van a tener a kawaii uno de los mejores defensores de toda la nba a pesar de tener un plantel que tranquilamente puede competir y ponerle las cosas difíciles a varios en el oeste la situación de kawaii nos obliga a ponerlos en el tier 3 si bien lennar no está totalmente descartado y si llega a volver en condiciones los angelinos se pueden transformar en contendientes de la noche a la mañana es ser súper optimistas pensar que puede pesar en los playoffs casi sin ritmo además de que sabemos cómo se cuida kawaii en el tema lesiones y sin él es difícil pensar en un año de contender y hasta acá llegamos con el análisis de los ángeles clippers un equipo que claramente va a estar en puesto de playoffs pero por el tema de lennar seguramente no puedan competir de igual a igual dejen acá abajo en los comentarios si opinan como nosotros y piensan realmente que kawaii puede llegar a volver esta temporada o no espero que les haya gustado el vídeo que es el ante último de estos análisis que venimos haciendo de cara a la temporada el último turno va a ser para philadelphia 76ers y todo el volón que tienen con el tema ben nos vemos en un próximo vídeo chau chau